Espectacular, mirá donde te subiste Y me armé un muelle propio acá Vos si que sos un loco Me armé un muelle propio para el peje Espectacular Buen día, buen día los amigos Acá estamos En un nuevo día de pesquita Distribu Pesca Genio ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Buen día Bien, gracias a Dios Juancho, todo lindo ¿Vamos a hacer una pesquita Juanchito? Hoy vamos a hacer una linda pesquita, exactamente Acá en el pueblo de Otamendi Otamendi, exactamente Juanchito querido Perfecto, vamos a probar el peje Vamos a buscar alguna carpita grande Vamos Juanchito todavía Que se dé Vamos Juanchito, vamos a buscarla Vamos, que grande Juanchito Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, buen día Invitada especial, Tati con nosotros Un gusto Tati, gracias por estar Gracias Genia Mi princesa del canal Pesca Real ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien mi amor, gracias a Dios Qué grande, princesa Vamos a ver qué pasa Así que muchísimas gracias por estar en cada video No se olviden que los queremos con todo el alma y todo el corazón Y bueno, vamos a ver qué pasa y se los compartimos Gracias chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Buen día, buen día, mis amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el lugar, ya llegamos, hermoso pesquero, la verdad, impresionante impresionante pesquero de Roberto, le vamos a estar dejando el numerito en la pantalla para todos los que quieran venir y conocer y visitar este hermoso lugar la verdad, está muy pero muy lindo nos encontramos con el genio con el número uno acá, Juancito Distribu Pesca mi amigo, mi amigo Juancito, un genio, ¿qué dices Juancito? ¿Cómo andas Juancito, todo bien? Bien, gracias a Dios, Juancho, ¿qué estás haciendo ahí? Humo estoy haciendo, no, 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 nada pero el humo va perfecto ¿Arrancate con el humo? Vamos Juancito, va a calentar la pava acá, va a tomar unos mates para arrancar Un genio, un genio ¿Cómo andas Bianca querida? ¿Todo bien? La hija de nuestro amigo Luisito Martinelli que lo tenemos acá con nosotros, genio, ¿cómo andas Luisito? Buen día Juan, buen día Gracias por venir amigo Gracias a ustedes por invitarnos Es un gusto y un placer compartir una nueva pesca con vos Gracias amigo, de todo corazón Te quiero mucho, vos sabés Gracias Luisito Venimos con el hijo de Luisito Hola ¿Cómo andas papi, bien? Bien ¿Vamos a una pesquita? Sí Vamos todavía, venimos con la esposa de Luisito que hoy nos acompañan También un gusto Gracias por venir Muchísimas gracias Tati, ¿cómo estás Tati? Todo bien ¿Cómo fue el viajecito en la lancha? Espectacular Vamos, Tati, genia Hoy también con nosotros, un gusto Tati Princesa, ¿cómo estás mi amor? Todo bien mi amor ¿Cómo ves el lugar? Hermoso La verdad, un espectáculo Vamos a seguir recorriendo Mis amigos Les vamos a mostrar El hermoso pesquero de nuestro amigo Roberto La verdad, un espectáculo Nos vamos a ir para aquel lado Y les vamos a mostrar Todas las instalaciones del lugar La verdad, un espectáculo Estamos muy, pero muy contentos De poder mostrarle un pesquero nuevo Un lugar nuevo para que ustedes conozcan y puedan venir La verdad, de maravilla De maravilla Qué lindo, impresionante Impresionante, la verdad Da gusto, da gusto estar acá Así que bueno, mis amigos La verdad, muy contento y muy agradecido Por el gran apoyo de siempre Por los comentarios, los likes Y todas las cosas hermosas que nos hacen pasar Así que muchísimas gracias Nosotros de este lado Ustedes del otro lado La verdad que hacemos una gran familia Muchísimas gracias Los queremos con todo el alma Con todo, pero con todo el corazón Desde este hermoso lugar Les vamos a estar compartiendo todas las imágenes Todo lo que esté pasando Lo van a poder ver hoy En este videito Muchísimas gracias chicos Con el alma y el corazón Muchísimas gracias Arrancamos con el primero Juan Ahí viene, ahí viene el primero Dani Vamos Vamos a ver si viene Ah, mirá Dos, doblete Ah, doblete Espectacular, eh Mirá 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 Uy, guarda Perdón, Bianca Espectacular, eh Porteñito, mirá Muy bien, eh Es hermoso Excelente Vamos por más Vamos por más Me voy para aquel lado Porque mi amigo Luisito Tiene un pique ahí, eh ¿Qué viene, Luis? ¿Viene? ¿Picó lindo? Es un amarillo ese, eh ¿Qué decís? Parece que viene un amarillo Picó lindo, eh Vamos Luisito, eh Vamos Luisito, eh Qué grande Martinelli Acá con nosotros hoy, eh Un genio, mi amigo Luisito acá A ver qué puede ser Luisito, eh Tengo el enfoque acá En vos y el agua A ver Para que venga ahí, a ver Un pati ¿Eh, un paticito? ¿Se vio? Ah, mirá Picó muy lindo, muy lindo Pensé que era un amarillo Mirá Vamos Luisito, cariño Levantale un cachito Luisito, por favor Y le vamos a mostrar a los amigos Es espectacular, Luis Muy lindo amarillito Luisito ¡Eh! Felicidades Luisito Gracias ¿Vamos por otro? Vamos Vamos todavía, Luis Seguimos Es espectacular, eh Mirá dónde te subiste Y me armé un muelle propio acá Vos sí que sos un loco Me armé un muelle propio para el peje Mirá Espectacular Mirá Uy, apenita Pinchadito, ahí, eh No, una maravilla Y Reina, me parece que tenés que ir para aquel lado Sí Porque ¿Hay un peje ahí? Todavía no Bueno Le marcó, pero no Mirá, princesa Un espectáculo ¿Seguimos? Seguimos Vamos Escalá amigo Luis Tiene un pique Sí Vamos Luis A ver, vamos a ver ¿Con qué carna este Luis? Con lombriz Con lombriz Sí, estamos a la lombriz Espectacular Otro porteño Otro portellito más Ahí lo tenemos Espectacular ¿Vamos por más? Vamos 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 mi amor, eh De un pique no venimos a otro Excelente mi vida Vamos con el peje A ver, a ver A ver, a ver Excelente Qué hermoso peje Qué lindo mi amor Qué hermoso peje Un espectáculo papá Hermoso mi amor El cuarto El cuarto Muy pero muy lindo Da la vuelta Ay, qué espectacular Espectacular Una maravilla Seguimos, princesa Vamos Vamos Miren cómo creció el río Miren cómo creció el río Está hermoso para la tarucha En el verano Espectacular, eh Esto está bien bajito Mirá ahora cómo está Un espectáculo Mirá lo que es esto Una belleza Mi vida Gracias chico Gracias chico por venir Gracias chico por venir No, gracias a ustedes por la invitación Y siempre acá Espectacular Sí Gracias Bueno, ahí desenganchamos Y se... No, 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 no Ah, no, ahí viene, ahí viene Un patí Espectacular Espectacular Ah, trae otra línea Eso era lo que hacía Ah, hermoso patí Sí, re lindo Ah, espectacular, eh Felicidades Delicado a mi familia Muy bien Estamos Espectacular Sí Vamos, vamos por más Vamos Mientras Juancito acá está Está tirando ¿Con qué encarnaste Juancito ahí? Con la harina de los primos Y masita de Dani Muy bien Masita picante de ajo Y acá lo tenemos Espectacular Y lo tenemos nuestro amigo Luisito Que viene con un pique Lindo pique ¿Paticito? Mirá, paticito, paticito Vamos, eh Tiró lindo el patí ese ¿No viste? Se volvió loco Mirá, ahí está Vamos, Luisito, eh Está salvando la pesca, Luis Vamos, Luisito, eh Qué grande, Luisito, eh ¿Seguimos, Luisito? Vamos ¿Vamos por otro más? Vamos Vamos ¿Me están tirando el peje? ¿Así que sabes a Chitaca? Sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí ¿Cómo es un rumbo de fondo? Ah, sí Ah, sí Ah, Libú Ah, un poque Ah, sí Ah, sí Ah, sí si venimos con un pique vamos se soltó mi vida bueno mi amor viene está dudoso parece que sigue vamos a ver a ver a ver a ver a ver por ahí debe ser un patí viste que viene más tranquilito sí sí un patí debe ser no ven en tranquilito a ver un patícito mirada espectacular es muy bien vamos por más dale el amigo de luís tiene un pique tremendo pique la verdad el camping de roberto paraná las palmas si quieren el contacto no lo vamos a estar dejando en la pantalla para cualquier duda nos mandan en un comentario espectacular el pique que hay un patí vamos bien con todos los patíes de 10 y mira qué hermoso no tremendo un espectáculo felicitaciones muy bueno y luisito que tenemos viene vamos vamos lindo pique no vamos a hacer que a la caña muy lindo pique que tiene pinta patícito patí bien bien ahí mira que grande luisito mira espectacular luisito vamos esto se lo querés dedicar a alguien algún amigo algún compañero de trabajo algo a todos los que estamos acá ah perfecto a la familia a la familia grande muy lindo día la verdad espectacular vamos seguimos bueno mis amigos hasta acá llegó el videito lamentablemente nos tenemos que ir mira el amigo roberto que está ahí preparado ahí con el tracker ahí esperándonos así que bueno nos vamos a ir despidiendo dale como la pasó señorita bien bien vamos a hacer otra pesquita un día vamos a hacer otra pesquita un día eh luisito querido genio gracias Juan gracias por venir una pesquita más con nuestro amigo luisito acá un genio espectacular un grande luisito así que gracias luisito no nada su esposa Andrea gracias Andrea por venir una genia Andrea eh su bebé y lauti vamos lauti gracias por venir y lo tenemos acá Juancito genio papá gracias Juancho muchas pescas más a ustedes como siempre así que muy agradecido de todo corazón eh Tati genial como la pasaste Tati espectacular ahí vivo la acá si ahí vivo la acá Tati no se quería quedar a dormir así que nos vamos no hay un pedo así que bueno mis amigos mi princesa como la pasaste de 10 mi amor espectacular buenísimo mi amor volveremos eh vamos así que bueno muy agradecido gracias por su lado y por el gran apoyo de siempre Dios los bendiga muchísimas gracias gracias Gracias. Gracias.